Привет, 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 mi querida Rosa Vichas. Yo soy Nina Frolova. Y esta es una clase de ruso. Hoy les traje un artículo que encontré buceando por la profundidad de internet. Es un artículo escrito por una estudiante de ruso. Ahí ella lo comparte sus experiencias. Me encantó, me pareció súper interesante. Lo traduje de inglés y hoy se los traigo para ustedes. ¿Están listos? Vamos a arrancar. La editora de un importante diario BuzzFeed, Susie Armitage, escribió un blog sobre sus experiencias del estudio. Hizo las 25 dificultades o problemas que llega a encontrar un estudiante del idioma ruso. Susie compartió con sus lectores sus experiencias impresionantes. Bueno, aquí están. Cuando ves por primera vez el alfabeto cerílico, piensas ¡Súper fácil, pero lo voy a lograr! ¡Vamos! En estos primeros días del estudio, cualquier pequeño logro, por más pequeño que sea, por ejemplo, lees la palabra klep, pan, sin romperte la cabeza durante 5 minutos, y ya te imaginas cómo estás leyendo a Tolstoy o Nostoyevsky en su versión original. Pero pronto te das cuenta que una cosa es saber alfabeto y otra cosa es poder hablar en ruso. La profesora te dice, al explicar la letra U, imagínate que recibiste un golpe en el estómago. En unos solo tres meses del estudio, ya logras decir tu primera palabra, Privyet. Y cuando se trata de la SH, R o SH, no te parecen tan diferentes, pero los confundes en la conversación. Y de pronto te das cuenta que los rusos no te entienden. Te dicen, ¿qué? ¿Qué yashik? ¡Ah! ¡Yashik! Luego, aparece el bebé, signo hablando, que se mete en todas las palabras, y las transforma por el arte de la magia negra. Y un día, buscarás un negocio donde venden divanes, kravati, stalli, sofás, camas y mesas, ya que la palabra MÉBIL es muy difícil de pronunciar. Tus primeros intentos de traducción serán irremediablemente incorrectos, por la forma peculiar que tiene la gramática rusa. Y cuando aguantes la existencia de un caso, te das cuenta, existen otros cinco más. Deberás recordar que el televisor es un niño, el periódico es una niña, y que la radio no tiene género. ¿Eh? Luego, te encuentras con los verbos de movimiento. Y cuando le preguntas a la profesora, ¿cómo digo? La profesora te dará la tarea de escribir un relato sobre el paseo por la sida, usando los verbos como Y decís Por Dios, me parece que mejor me quedo en casa. Comprenderás que leer la letra manuscrita de un ruso es una tarea imposible. Tú mismo estarás escribiendo como un niño tercer grado, y hasta tu propia hermosa letra cursiva en español se verá afectada. ¿De a poco te vas a acostumbrar a usar el modo imperativo? ¿Y ti? ¿Chitai? ¿Tanís? De lo contrario, tu discurso sonará un tan extraño. Mirarás con desprecio desde arriba a tus compañeros y amigos que estudian alemán, francés y italiano. Pero en secreto les tendrás mucha envidia. Un día seguramente le vas a decir a alguien que ayer toda la tarde ve pisale en vez de pisale. Pisale, ¿qué quiere decir? Hazar pis y pisar escribir simplemente poniendo mal un acento. O le va a preguntar a alguien sobre el coste de una buena abrisaña circuncisión en vez de abrazabaña educación. Y cuando te quedes sin vocabulario vas a empezar a agregar a los verbos OVAT rezando al Dios de que funcione la comunicación intercultural. Claro con recomendavad funciona ¿por qué no? Y cuando llegues a Rusia vas a tener que pedir al barman una una Sprite o una Coca-Cola con el acento más exagerado posible para que lo entiendan. Prepárate para el hecho que tu nombre será completamente deformado. Los rusos tienen su propia regla de pronunciación. O sea que al pronunciarlo también adaptan los nombres de los extranjeros a su propia forma de decir las cosas. Incluso tú mismo vas a tener que empezar a pronunciarlo de esta forma. De lo contrario nadie te va a entender. Especial suerte tuvieron aquellos que llevan el nombre que terminan O por ejemplo Diego o Marcelo. La O no acentuada cambia por A pasarán a ser Diego y Marcela. Incluso si estudias ruso por muchos años este idioma puede llegar a meterte los palos en la rueda. Por ejemplo vas a descubrir que pones mal un acento en una palabra que usas con mucha frecuencia. Pero a pesar de todos los dolores de cabeza que te produce el idioma te das cuenta que no puedes más vivir sin él. Porque el idioma ruso dijo con mucha razón el llamado Beliki Imaguchi grande y poderoso. Y vas a estar muy feliz de haberte metido en eso porque simplemente ya no puede vivir sin él. Bueno espero que les haya gustado. Es un artículo súper divertido. Creo que muchos de ustedes se sentirán identificados por él. Si les ha gustado por favor compartan con sus redes sociales muestran a sus amigos y compañeros de clase ruso. Lo más importante a pesar de todas las dificultades es un idioma hermoso. Es un idioma de los más grandes escritores. Un alumno profesor de inglés una vez me dijo inglés es una herramienta necesaria y el ruso es pasión. Por eso estudien con pasión y estoy muy seguro que no van a fallar. Les deseo feliz aprendizaje. Nos vemos la próxima vez. No se olviden de suscribirse a este canal. Do свидания. Пока, пока. Entonces lo traduje lo traduje de inglés y hoy se los traigo y hoy se los traigo y hoy se los traigo para ustedes. En estos primeros días del estudio cualquier pequeño logro por más pequeño que sea es todo un avance. Por ejemplo leer la palabra sin romperte la cabeza durante cinco minutos por ejemplo lees la palabra sin romperte la cabeza durante cinco minutos y ya te imaginas como estás leyendo a Tolstoy o Tostoyevsky en su versión original. tus primeros intentos de traducción serán irremediablemente incorrectos por la peculiaridad por la forma peculiar por la forma peculiar que tiene la gramática rosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!